Me gusta lo que me gusta Si te gusta lo que te gusta De seguro soy la justa Mi florero, caballero Todo el día en tu playa Mi bikini y el martini Oh, qué bella pizza Oh, oh mamma mia Me gusta, me gusta lo que me gusta Oh mamma mia Me gusta, me gusta lo que me gusta Oh mamma mia Por rompon, pero lo que me gusta Por rompon, pero lo que me gusta Soy torero, soy caballero, a mí me gusta lo que me gusta Si te gusta lo que te gusta, de seguro soy la gusta Mi torero, caballero Todo el día en tu caja, with bikini and martini Oh, qué bella pizza Oh, mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta Oh, qué bella pizza Oh, mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Oh, mamma mia Me gusta, me gusta lo que me gusta Oh, mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta lo que me gusta Oh, mamma mia Oh, mamma mia Soy torero, soy caballero A mí me gusta lo que me gusta Si te gusta lo que te gusta, de seguro soy la gusta Mi torero, caballero Todo el día en tu caja, with bikini and martini Oh, qué bella pizza Oh, mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que me gusta Oh, mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que me gusta Oh, mamma mia